Música Buenos días, hoy vamos a hacer una entrevista a una persona que tiene un tractor sonálico. ¿Nos podría decir su nombre por favor? Ah, Isabel Hernández Ventura. Y estamos en la comunidad de? De Vázquez Remedio. Estamos en la comunidad de Vázquez Remedio, Siniquimpan. ¿Nos podría decir qué tractor es el que tiene? Tenemos Sonalica. Es un tractor de 75 caballos. De 4x4. ¿Cuánto tiempo tiene usted con este tractor? Ya llevamos medio año. ¿En sí, ustedes qué es a lo que se dedican? ¿Compran cosechas de alfalfa y luego la...? Sí, compramos en cortes de alfalfa. Ajá. Entonces, acta, mi credencial, cur, mi de... ¿cómo se llama de los papeles de carrera? Mis certificados de parcelario y un comprobante del delegado. ¿Y mi constancia de erradicación? Ajá, mi constancia de... mi constancia que es lo que me pidieron del delegado y ya es lo que entregué. Pues no, no fueron muchos requisitos. ¿Y todos son más que nada en copias? Sí, fueron puras copias. Copias, no entrega nada. Nada de original, puras copias, lo que me pidieron. ¿Usted recomendaría a otra persona comprar un tractor Sonalica? Sí, le recomiendo mucho porque ha sido muy, muy económico este tractor y rápido se hace un trabajo y entonces lo que yo teníamos con este pues es muy, tiene mucha diferencia. Ajá. Entonces el otro es un poco lento y este es muy rápido y muy económico al diésel, es lo que pues a mí me gustó este tractor. ¿Es lo que más le... Ajá, me ha ayudado ahorita el económico y entonces pues es lo que le recomiendo a las personas pues yo veo que este tractor Sonalica es muy económico.